Aviso, tu alma gemela tomará decisiones por ti hoy. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Tu alma gemela dice, córtate el cabello. No te pases. Hijo, ¿qué te hiciste en el cabello? Necesitaba un cambio de look. Decide por tu alma gemela. Vas a oler muy mal. Hijo, apúrate, llegarás tarde al colegio. Ya voy. Tu alma gemela dice, ve al colegio en pijama. Ay, no, me las vas a pagar. ¿Así vas a ir? Sí, mamá, así está de moda. En el colegio. Alumnos, presenten sus tareas. Puf, la profe huele fatal. Creo que no se duchó. Decide por tu alma gemela. La profe se vio una cachetada. ¿La profesora es mi alma gemela? ¿Qué dijiste, Fabricio? Decisión del público. Decirle que es tu alma gemela o mentirle.